Este domingo se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ante esto, la presidenta del DIFA estatal, Ana Lilia López de Sandoval, dijo que se está trabajando para ayudar a todos los niños que padecen esta enfermedad en Nayarit, siendo los municipios con mayor número de casos Tepic y Santiago Ixcuintla. Estamos en Canecerología trabajando con un área especial. Ya pusimos la primera piedra, ahorita vamos a la mitad de la construcción, de crear esta área que ha pedido tanto Roberto, sensibilizando a toda la gente para apoyar a nuestros niños. En este momento se tienen registrados 96 casos de cáncer infantil en el estado, 32 se han recuperado completamente, 10 están en fase de recuperación y el resto se encuentran en una situación crítica. Seguir logrando apoyar a nuestros niños que están en Canecerología y que tanto ocupan de todos. El concentrado de incidencias de cáncer infantil desde el 2005 a la fecha es de 127 casos. Los síntomas a atender son fiebre intermitente, vómito, sudoración profunda por la noche, así como la presencia de ganglios o bolitas en la parte del cuello, axilas o ingles, pérdida de peso y fatiga. Para Enfoque TV, Antonio Jaú.